Espérate, espérate, ¿no te da un olor así como que medio raro aquí? Sí. Es que por este lado están los tiranos y huele como, huele como a Yodex, aquí lo conoce. ¿Qué? Llegamos con los viejitos, dicen que ya ustedes jugaban fútbol junto con Chabelo, que cuando, que cuando ustedes empezaron a jugar, no, no es cierto, no vino el tabón. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí ya emocionados. Estoy lesionado, pero vamos a ver si puedo jugar. ¿Estás lesionado? ¿De qué? De la tibia, me fracturé la tibia. Pues no está tan tibia, no está tan tibia. No, no, me la fracturé hace como unos, aquí de hecho jugando hace como unos un mes. Y por eso es el tape, este... Pa' jugarse. O sea, guachen, trae tape, trae Yodex, trae tobillero, trae todo el vato. La tibia. Dicen que las, no sé, que las cortinas guindas y que no sé qué. Oye, lo que yo no me explico es que si vienen a jugar fútbol, ¿qué hace la hielera ahí? Pues es que es Gatorade. Vamos a ver si es cierto. No, 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 no es de eso, no es una bebida. Estas deportivas, no, es una bebida refrescante, muy efusiva, pero luego es para festejar. Sí, 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 para el después, después del partido, ganemos o perdamos, hay que festejar. Que van a perder esta noche, ¿no? Eh, pues no, vamos a ganar. No. Vamos a jugar a ganar. Dios dirá que va a pasar, pero... Sí, pues traen 15 cachirules. Vamos a jugar. No, traemos. La raza lo sabe, es un secreto de voces. O sea, ya, dile la verdad, ya. ¿A quién le están pagando? Yo sé que al charrito le pagan. No, pues a todos nos pagan cuando trabajamos. No, aquí por venir a jugar. No la juegue. No la juegue. A ver, ¿de dónde sacaron al portero? El portero se llama Gigi, él jugaba en el torneo anterior y pues... Pues es que quieren ser campeones, pues sí, si van a venir para acá y pues ni modo de decirle que no, no. Sencillito y carismático, ¿viste? Oye, bueno, pues está bien, les deseamos mucha suerte. Ojalá y las patadas no se les amontonen a ustedes en los tobillos. Sí, no, que me peguen en esta, no. O sea, si lo van a golpear en esta, ¿no? Que sea en la derecha, en la derecha. No, pero deberías decir al revés porque esta sí está protegida, aquella, ¿no? No, pero ahorita la vamos a... Ah, ahorita la vas a poner acá. Acá está. Ah, ok. Oye, y espérate, ¿y esa onda que van en las manos también qué son? ¿Qué? No sé, esos que son unos fierros que trae ahí por las manos, ¿qué son? No, esos son... ¿Para los trancazos o qué? Mira. Mira. Oye, guacha... Oye, ¿y esas inyecciones ahí de qué son? Que le hagan un antidoping a mi compa de pasada, ¿no? Oye, usted siga viendo tres gruperos. Oye, ¿cómo se llama el grupo? El grupo, el equipo contra el que van a perder. Eh, ¿con cuál? No, con cuál... No, que ganamos el... No, no, el equipo con el que van a perder hoy. ¿Cuándo? ¿Ahorita? No, con el contra el que van a perder. ¿Tú le vas al otro equipo a nosotros? Sí, la neta, sí, mira, es que... Ya sabía, ¿no? Te voy a contar la historia, mira. Se nota, se nota, se nota, ¿eh? O sea que... O sea que, mira, la verdad es que... Hay que crear controversia porque este rollo no funciona. Pues es para hacer rating, ya sé. Sí, sí, sí. Un rollo no funciona. Ahorita, mira, ya las cámaras ya captaron a tu novia y todo el rollo. No, pues es que sí, es parte de Chobo. Ah, no, no, entonces tú le vas al otro. Sí, yo le voy al otro equipo. ¿Algún tiene un problema con eso? ¿Alguien tiene un problema? Yo le voy al otro, ¿qué? ¿Cuántos son o qué? No se vaya, seguimos viendo tres grupos. Pero no es cierto, sí le voy a la América. A la América. Ha 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 ha!